La siguiente presentación lleva como título prevención de las enfermedades cardiovasculares a través del equilibrio de los biorritmo, introducción a la cronobiología. En el año 2017, los investigadores estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosenbach y Michael Young fueron distinguidos con el premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento sobre los mecanismos moleculares que controlan el reloj biológico. Es una temática que se hace indispensable en los tiempos actuales. Para entender de qué manera han evolucionado nuestros genes y con ello comprender el proceso de disrupción que se ha generado con la llamada modernidad. La presentación estará a cargo del señor Álvaro Anchorena, quien posee más de 15 años de experiencia en la rama de educación física y la nutrición deportiva. Álvaro es máster en preparación deportiva para competidores de la WFBB y coach en nutrición dietética de Escuela de Formación Integral del Coaching de España. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra para dar comienzo a esta disertación al coach Álvaro Anchorena. Gracias, Adolfo. Les voy a plantear tres situaciones en las que seguramente alguno estuvo involucrado o que les puede llegar a pasar. Situación número uno. Van a rendir un examen para el cual estuvieron estudiando durante meses. Lo tienen clarísimo. Ese examen de 10 tienen que sacar 10, mínimo 9. Pero resulta que cuando entran y se paran frente a los profesores, a quienes le van a tomar la prueba, laguna mental. No les sale nada. Se prepararon, saben, pero no les sale nada. El profesor acostumbrado le dice, salgan para afuera, tomen un poquitito de aire, volvés. Salís para afuera, te tranquilizás, te tocas los puntos, leíste por todos lados esto. Volvés a entrar, pero cuando los ojos te penetran, otra vez lo mismo. Con suerte, si pasás con el mínimo. 6 de 10. Segunda situación. Sos el mejor para un puesto laboral. Estudiaste, te preparaste, tenés todo, todo para ser el elegido. Sin embargo, cuando te parás frente a las personas que te van a evaluar, tu futuro jefe, recurso humano o quien sea, y la voz te tiembla, estás nervioso, tenés miedo. Otra vez los ojos te están penetrando. Sos el ideal para ese puesto laboral. Sin embargo, viene otro que tiene quizás menos capacitación, menos capacidad, menos que vos, pero lo gana y se queda con tu puesto. ¿Sabés por qué? Y porque demostraste inseguridad, demostraste miedo. Y para llevar adelante un trabajo hace falta mucho más que conocimiento y capacitación. También tenés que estar seguro de lo que vas a hacer. Tercer situación. Cualquiera de los que está acá perfectamente puede estar en este lugar o ahí arriba, disertando y ofreciendo de su conocimiento para el resto. Pero tengo miedo de hablar en público. ¿Saben por qué tenemos miedo de hablar en público? La razón es muy simple y se las voy a decir ahora en pocos segundos y también le voy a decir cómo superarlo. Por ejemplo, vos no tenés miedo de hablar en público. El que tiene miedo de hablar en público es el cerebro. Porque cuando el cerebro ve que hay muchos ojos mirándolo, significa A, que me van a juzgar. Juzgado. Me están evaluando. B, me van a condenar. Y la condena generalmente termina colgado en una plaza pública, en la cárcel, crucifixia, en la guillotina. ¿Saben cómo superar eso? Winston Churchill decía, dame una semana para preparar una conferencia de una hora, pero necesito 15 días para saber cómo voy a iniciar los primeros 45 segundos. Porque el cerebro de quien te está mirando tiene dos capacidades. Una, juzgado. Cuando muchos ojos miran a alguien, te voy a juzgar. Claro, si yo empiezo dando mi currículum, hola, buenos días, mi nombre es Álvaro Anchorena, soy coaching en nutrición, me van a juzgar. Sin embargo, el cerebro tiene otra modalidad de quienes miran, que es la de prócer. Cuando muchos ojos están mirando hacia arriba, pueden llegar a mirar un prócer. Eso es algo bueno. Bueno, si ustedes preparan los primeros 45 segundos de su presentación, más que toda la presentación completa, tienen ganado el puesto de trabajo, tienen salvado el examen porque ya rompieron el hielo, ya entraron, ya los conocen, ya le conocen la voz, y ahí van a poder decir todo lo que estudiaron sin problema. O van a poder dar una presentación sin ningún tipo de problema porque ahora quienes los están mirando están viendo con los ojos con una carga positiva y se genera una retroalimentación positiva que les va a permitir expresarse tranquilamente. ¿Se dan cuenta qué importante que es lo que tenemos grabado en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso? Porque a nosotros nos dijeron de que mi genética viene de mi papá y de mi mamá y que por segunda generación de mis abuelos. Si tiene diabetes tu abuelo a lo mejor que sí. Pero no. Es importante saber todo el camino que transitamos como humanidad para saber por qué actuamos como actuamos, somos como somos y por qué hoy tenemos las enfermedades que tenemos. Y por qué por mucho que estamos y que continuamos avanzando en la rama de la medicina, algo está pasando en la prevención. No sé si está pasando algo, no está pasando nada. Porque me he encontrado con datos interesantes. En el momento en el que se me brinda esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes, inmediatamente, no dudé ni un instante, dije quiero hablar de cronobiología. No solo porque en los últimos talleres, conferencias y preparaciones que estuve durante la pandemia, todos los médicos, prevencionistas, todos los profesionales hablan o mencionan la cronobiología. No solo por eso, sino porque sabía que la cronobiología nos puede dar algo de lo que nos está faltando, motivo por el cual a modo de prevención estamos fracasando. Lo estaba viendo las estadísticas. Obesidad, sobrepeso, hombres más que mujeres, pero la cronobiología nos va a explicar el por qué. Hay una explicación y ahora la van a ver. No dudé cronobiología, pero sí dije a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud hoy, año 2020, 22, perdón, porque hace rato que no entro. Seguro que me voy a encontrar COVID-19, pandemia, pandemia. No, no me encontré nada de COVID-19. Fui a las enfermedades cardiovasculares a ver qué es lo que pasa. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esto lo encuentran en este momento, si entran en la página. ¿Qué dice la OMS? Bueno, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Seguimos siendo top número uno. Esto está actualizado. Esto está actualizado. La OMS actualiza. No es como nosotros, que a veces nos olvidamos de actualizar. Siguen muriendo cada vez más. En Uruguay, además, esto es bueno, es del 2019. Hasta el 2019 fue lo que encontré. Causa principal, cardiovasculares. Luego viene cáncer y de ahí para abajo. Y cuando digo de ahí para abajo, miren la diferencia. Algo está pasando. Que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. Y bueno, y el cáncer. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Cuando empecé a buscar datos sobre aquellos que se dedican a la salud, en la parte cardiovascular y todo lo que es la parte cardiovascular. Ustedes. Desde, y citemos así, desde el primer contacto con el paciente. Que es una palabra que la escuché mucho hoy acá, pero yo no me dedico al paciente. Yo no quiero que llegue a ser un paciente. Recuerden. Esta charla, esta área de acción es que para el que el paciente nunca llegue a ser paciente. Por eso es distinta. Ustedes, desde auxiliares, licenciados en enfermería, médicos, todo, todo, son lo que en los últimos años por estadística han avanzado más en el mundo. Mayor capacidad, mayor capacitación, mayor conocimiento. Son los mejores. Y en las estadísticas y en los datos están las pruebas. ¿Por qué? Porque tienen cada vez más éxito. Pero entendamos esto. Tienen cada vez más éxito. La gente que entra tienen más éxito. Ustedes. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué mueren más? Porque es un cuello de botella. Más que un cuello de botella. Un cuello de damajuana. Cada vez hay más afuera. Entonces, como decían los abuelos, no dan abasto. Hay más, hay más, hay más. Y por más que ustedes sean los mejores, y les agradezco, va, el mundo les debería de agradecer porque se capacitan, lo vemos sacar estas instancias, porque se preparan, porque se preocupan. Algo está pasando, cae cada vez más. Entonces, inmediatamente digo, bueno, a ver, Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque me acuerdo de los de los años 90, del 2000, a ver si hay algo nuevo bajo el Sol de Oeste, decía un amigo. Envejecimiento, sigue siendo el mismo, pero ojo, después vamos a ver la diferencia entre envejecimiento cronológico y fisiológico. Cuando haces educación física, es lo primero que tenés que aprender. Cronológico es lo que dice tu DNI, tu cédula de identidad, tu cédula de identidad. En mi caso, 41 años. Cada uno tendrá la edad que tengan. Fisiológico es cómo están tus órganos. Por eso hay personas que tienen 30 que parecen 68. Y hay personas que tienen 60 que por ahí pueden parecer de 45. Dicen que cuando murió el actor chino-americano Bruce Lee en el Instituto Reina Elizabeth, donde le hicieron la autopsia, murió por un edema cerebral, producto de una alergia a una pastilla llamada Cuagesic 2000, acetil salicílico. Dice que le preguntaron al forense cuando salió, ¿qué dice del cuerpo? No sé, dice. Lo único que puedo decir es que si me preguntan los órganos de ese cuerpo que está ahí, esa persona tenía 19 años al morir. Y murió a los 32. Así estaban sus órganos. Registro forense lo pueden encontrar fácilmente en internet. Porque depende cómo estén tus órganos, es cuán viejo sea. Presión arterial alta, seguimos en lo mismo. Y miren que en Uruguay yo aplaudo de pie algunas decisiones que se han tomado con respecto a la sal, que mucha gente preguntaba y qué sentido tiene. Y que por lo menos que preguntes y que entiendas. Pero no hay de nada. No hay de nada. Seguimos con lo mismo. Colesterol en sangre alto. Otra vez. Y que no comas grasos y que no comas con grasa. Algo está pasando que no está funcionando esto. Y claro, todo lo que no sabemos por qué pasa, se lo culpamos a la genética. Hay cosas que pueden ser la genética, pero también tiene una explicación. Vos encontrás un tipo, miren, esto me pasa a mí. Va un tío, no me pasó hace mucho, yo de mañana a las 9 de la mañana desayunando 8 huevos duros con yema y todo. Yo. Y un pedazo de queso grande con un vaso de leche descremada, queso no deslactosado, queso normal. Y el colesterol, los huevos, la yema, ¿le va a sacar la yema? No, no le saco. Pero dice, a mí me mandaron a comer sin yema, sin nada. Y yo con el colesterol, digo, me hago la prueba cuando sea. Siempre tengo el colesterol bajo. Claro, nunca me vas a ver comer una yema de noche. Porque el hígado no es el mismo de noche que de día. Además hay que tener en cuenta que el colesterol en sangre del que aparece no es el exógeno, es el endógeno. Si le sacas el colesterol a una persona total y radicalmente, el hígado va a promover más colesterol. Y va a ser muy difícil luchar. Hay algo que se llama homeostasis. Y hay que tenerla siempre en cuenta. Y muchas veces no se tiene en cuenta que cuando nosotros le sacamos algo de golpe al cuerpo, el cuerpo lo va a producir de alguna manera. Entonces no es lo mismo comer ocho yemas de mañana que comer una yema de noche. Hay diferencias hepáticas por las cuales uno puede ser riesgoso y el otro no. Tabaquismo, pero hay gente que no fuma y sigue con el mismo factor de riesgo. No hacer actividad física, ah ok, pero miren que hace, creo que me faltó nacer adentro de un gimnasio, aunque mi cuerpo no lo diga, pero bueno son cuestiones de la, me faltó nacer adentro de un gimnasio y les digo que hay gente que va al gimnasio y sí, también tiene factores de riesgo. Y cuántas veces, fulano que no vino, no, vos sabés que tema del corazón. Pero si viene al gimnasio, ah pero le dijeron que hay que hacer cardio. Porque la actividad cardiovascular, cardio, ¿estás seguro que es cardio lo del corazón? ¿En qué año estamos? ¿1990? No. Dieta no saludable, pero también hay gente que sigue la dieta saludable. ¿Entienden que esto es frustrante para mucha gente? Es muy frustrante porque por más que te dice yo no hago esto, hago aquello, hago aquello, es lo mismo, es lo mismo y eso es un problema. Para que tengan en cuenta, lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a tratar por si les interesa investigar, me sería de mucha utilidad que ustedes investiguen para poder conocer más, está basado en los estudios de Marta Gauret Assá de España, es nutricionista, y del profesor Agin Kramen de la Charité de Berlín. También, ambos tienen visiones similares con algunas diferencias con respecto a la cronobiología. ¿Por qué? Porque cronobiología, crono significa tiempo, bio significa vida y logía significa estudio. Es el estudio de la vida en el tiempo. Y podemos verlo desde dos puntos de vista, desde dos puntos de vista. Por un lado, cómo nuestros genes y nuestras funciones biológicas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde los primeros humanos hasta nosotros, y por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo y por qué somos como somos y actuamos como actuamos. Todo tiene una respuesta en nuestros antepasados. Y también la cronobiología estudia, en lo más pequeño, lo que son los ritmos circadianos, ritmos de 24 horas. Eso es lo más común a escuchar, ritmos circadianos del día, pero también hay ultradianos, que es con periodos más largos. Las chicas, por ejemplo, con el tema del periodo menstrual, es ultradiano porque se repite mensualmente, no es diariamente. ¿Por qué es importante esto? Ah, bueno, esto acaso es interesante, siglo XVIII, eso se llama el reloj de Linus, porque Carolus Linus fue el primero que descubrió que en la naturaleza sucedían cosas. Y organizó un reloj. Vos entrabás en el patio en el que tenía flores de diferente especie, que a las 12 habría uno, a las 13 habría otra, a las 14, y así entonces sabía a qué hora era porque estaba abierta cuál era la flor que estaba abierta. Entonces vos entraba y, dependiendo de la flor que estuviera abierta, era la hora del día. Desde ese entonces ya había. Sin embargo, la cronobiología, como la conocemos hoy, está basada en estudios más recientes y fue en el año 2017, con el premio Nobel, que comenzó a hacerse más auge. Ahora les voy a dar, en esta charla, cinco estrategias de salud basadas en la cronobiología. Hay muchas más, pero me robaría mucho tiempo. Pero cinco, cinco que la van a tener que aplicar para ustedes, para luego poder también recomendarlas, enseñarlas, transmitirlas. Porque economistas pobres, decía un filósofo contemporáneo, nutricionistas gordos, no funciona. Esa es una de las pruebas más grandes que tenemos que tener. A ver, nosotros tenemos que aplicarlo. Si no lo aplicaste, si no lo estás aplicando, es muy difícil transmitirlo. No, porque yo estudié, yo estudié, yo lo puedo transmitir. Tenés que aplicarlo en vos. Te da una autoridad diferente ante quien te va a escuchar y ante quien va a recibir tu enseñanza. Estrategia número uno, se las voy a enumerar a todas ahora, a las cinco, y luego se lo voy a ir expandiendo un poquito. Estrategia número uno, ayuno total o parcial. El parcial se lo conoce como intermitente. Y les voy a explicar el por qué y cómo funciona. Ejercicio físico matutino en ayunas. Desde que yo era así, que fue hace como 60 años atrás, preguntaban, ¿qué es mejor entrenar en ayunas con el estómago lleno, vacío, de mañana? Me falta azúcar en el cerebro. Eso de me falta azúcar, no sé dónde lo sacaron, pero la gente dice, me falta azúcar en el cerebro. Entonces vas a un coffee y te llenan de harina. ¿Y vos qué haces? Comes harina. Entonces, lógico, haces un pico de insulina. Y la insulina es una hormona metabólica que es precursora de la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? La persona come harina. Ah, hace un pico de insulina. La insulina llama a la serotonina. La serotonina te da como una especie de paz mental. Así quedás medio marihuana. Y la serotonina es precursora de la melatonina. Que es la... Más sumale que la harina, el trigo, tiene mucho triptofano, que es uno de los principales aminoácidos, o el principal de la melatonina. Entonces el resultado es, como harina, me sacío, quedo tranquilo, me da sueño. Y te dice, ¿verdad que no me estoy aburriendo? Es que me da sueño la... Los coffee deberían de ser, no con harina. No, pero te pongo un café. Pero ¿sabes qué pasa? La gente vive tomando café. Entonces tiene resistencia al café. Los receptores celulares de la cafeína ya no responden. Igual que la resistencia a la insulina. A lo que antes un cafecito te paraba a los ojos, ahora un café sote, y llega un momento que el café no da resultado. Hay que hacer una limpieza de receptores urgente. Lo mismo que con los receptores de la insulina. Para que no llegue a la diabetes tipo 2, hay que hacer limpieza de receptores. De lo contrario, no hay manera. Terminamos en la diaformina, tarde o temprano. Pero hay formas, hay métodos, incluso naturales. Ácido alfa-lipoico en su versión es real, o ácido teótico conocido también por muchos, entre otras cosas que se puede hablar. Pero bueno, ejercicio matutino en ayunas. Ah, perdón, los coffees, delicioso los de hoy. El que planteó los coffees va a decir, ¿por qué no me lo deciden privado? Pero saben que esto es común, pasa así. ¿De qué debería ser un coffee? Grasas y proteínas. Poca liberación de insulina. O sea, almendras, avellanas, nueces, castañas. Ahora saben por qué no. En ningún lado. ¿Cómo? Oh, sí, sí, que me miren a mí. No me ven. Ah, no me ven. No me ven por eso. Ah, bien, bien, buena. Claro, yo no estoy del otro lado. Tercera, fuerza por la tarde. Fuerza por la tarde. No, tenés que hacer cardio, caminá. Fuerza por la tarde. Y ahora les voy a explicar por qué. Bajar la luz azul en la noche. ¿Qué es la luz azul? Bueno, se los hago fácil. Las computadoras y los celulares tienen un modo de luz nocturna. Aplíquenlo. Ya, se los tiro así por si me olvido. Pero después les voy a explicar por qué. Aplíquenlo, coloquen en el celular y en las computadoras. Porque yo les diría, no usen computadora en la noche, celular o tablet. Pero no lo van a hacer. Y ese es uno de los grandes fracasos. Si ya sabés que la persona no lo va a hacer. Cuando vamos a ver los factores de riesgo. Ustedes ya lo conocían. Pero eso no es extraño. ¿Saben qué es lo extraño? Que mi tía Pocha, la Manola, la Pilucha. Todos conocen. Es más, ¿a quién no le dijo un tío? No, voy al médico. Me va a encontrar todo alto y ya sé que me va a sacar esto. Ya saben todo. ¿Y cuál es el problema? Que no lo hacen. Fue por eso que yo, luego de ser entrenador personal, de profesionales, nutricionista y demás, coaching en nutrición, decidí ser coaching. Porque me cansé de que la culpa sea de otro. Yo no lograba los resultados. Pero claro, yo la culpa siempre era del otro. ¿Por qué? Porque yo le dije lo que tenía que hacer y él no lo hace. Es culpa de él. Llegó un momento que yo me quise involucrar, me quise hacer cargo. La culpa es mía. Soy yo el profesional. Soy yo el que tiene que lograr que esa persona, tengo que encontrarle la vuelta. Tengo que tener flexibilidad y saber cómo lograr de que él lo logre. Y ahí supe que tenía que hacer coaching porque era la diferencia entre lograr o no lograr lo que yo mismo había estudiado. Dormir con el estómago vacío. Y les voy a explicar por qué. Ya alguno ya dijo, no voy a hacer nada de esto. Pero les voy a explicar. Pero ahora entienden por qué tenemos los problemas que tenemos. Y ahora van a ver el por qué. Ahora van a ver. Y por último, y este yo les dije 5 y puse 6, análisis de sangre. No saben los problemas que tengo yo con esto. Ahora estoy empezando de vuelta a trabajar mucho local, mucho local. Pero durante años dejé de trabajar local. Yo trabajo vía web, por internet hace años. Y en la pandemia para mí no cambió nada. Porque le digo a la persona, bueno, necesito adelgazar esto, lo otro. Bueno, análisis de sangre. No, ninguno. Bueno, pero necesito un análisis de sangre para ver cómo están tus valores, cómo está tu analítica. Ah, déjame averiguar. Sí, van, averiguan el precio. Ah, es carísimo. 9, 10 mil pesos con todo lo que me pediste. No, me voy a hacer uno común. Bueno, pero por lo menos uno básico de triglicérido, colesterol. Aunque en realidad necesito saber cómo está tu testosterona libre, tu bio disponible también, tu de hidroespiandosterona, tu FSH, tu LH, fólico estimulante, tu leutilizante. Necesito saber cómo está eso. Porque de lo contrario, siempre vamos a caer en el que eres adelgazar. Te mato de hambre. Y hay gente que se mata de hambre durante tres meses, se saca la foto, está apurado para sacarse la foto. Me la saqué. Los logros. Pum, ahora voy a comer. Ah, no aguanto más. No tiene sustentabilidad en el tiempo porque está basado en algo que no se puede sostener en el tiempo. Y quizás no era para matarte de hambre, quizás hay un problema en la testosterona, en la de hidroespiandosterona, quizás hay algo que podemos corregir a nivel hormonal, tu conversión de T4 en T3. Pero sin una analítica, ando así. Y claro, cuando le digo, bueno, anda con el médico y pedí, tienen un miedo, no sé qué pasa. Tienen un miedo de ir con el médico a pedirle, no sé si tienen miedo de que no le dé, que le pregunte muchas cosas, algo hay ahí. Esto lo vivo hace años. Cada vez que le digo, bueno, un médico que te dé un terror, no quieren ir, no, no me va a decir que no, no me da, no sé qué pasa ahí. Otra vez. Pero bueno, vamos ahora a empezar a definir. Ayuno intermitente, han escuchado seguramente muchos, ¿qué dice? Ah, no hice nada. Bueno. Cronobiología, el estudio de la biología a través del tiempo. ¿Saben qué? De este hombrecito acá, al australopitecus, al homo habilis, al homo erectus, pasando por el homo sapien, hasta llegar a aquel, al homo sapien, sapien, que es nuestro, se supone nuestro. Pero acá pasaron 200 mil años, 200 mil años. Y cuando digo 200 mil no estoy exagerando, tomé el autor de menos tiempo. Porque si entran a buscar van a ver que muchos difieren y algunos meten hasta un millón de años ahí. Pero tomé el de menos tiempo, 200 mil. Pero acá ya se estaba formando algo que aún persiste en nosotros. Y del homo sapien sapien, que ya se supone nosotros, hasta ahora, hasta hoy, año 2022, pasaron 200 mil años más. 200 mil años más de evolución. Digo porque nosotros estamos muy involucrados con que estamos en el 2022. No, no. Hace 2022 años, históricamente, hubo un hombre que a partir de ese hombre se empezó a marcar un calendario, el calendario gregoriano. Que incluso hoy hasta hay disyuntivas y sin naciones en esa época, fue antes, fue después, hasta en eso. Pero, en realidad, tenemos que ver que nuestra célula y nuestros hábitos, nuestro sistema hormonal, viene transitando 200 mil años. Hoy nosotros estamos en una disrupción temporal. Por eso estamos pasando lo que estamos pasando. Entiendan de que de miles de años de evolución o de miles de años de hacer lo mismo y grabándose en nuestra célula, miles de años, grabándose algo, a cientos de años. Porque, ¿cuánto tiempo pasó acá de que el hombre estaba así, con una lanza, la mujer, aquello, con un libro sentado, con el menú, en el mojarra? Acá hay 200 mil años. Allá hay cientos de años. No se cambian cientos de años lo que miles de años. Se va a cambiar. Pero para cuando se cambie, hubo toda una etapa de desajuste, en los que estamos en una disrupción y estamos padeciendo y sufriendo ese cambio. Por eso las enfermedades. Y ahora las vamos a ver. Miren, vean esta escena. Esto pasó 200 mil años, no hace 200 mil años, pasó durante mucho tiempo. Vean qué interesante lo que está grabado en nuestros genes. ¿Qué vemos acá? Hombres cazando el mamut lanudo. Perfecto. En esta primera escena, lo que estamos viendo, ¿esa cacería cuándo era? Era de mañana. Para que puedan cazar de mañana, ¿qué hace falta? Que nuestro sistema esté preparado en la mañana como para cazar el mamut. Entonces necesitamos hormonas de activación, por ejemplo. Mucha testosterona. Libre y biodisponible. Necesitamos neurotransmisores que sean acorde a la situación. Necesitamos adrenalina, noradrenalina, dopamina, que nos dé foco cognitivo. Imagínense estar acá así y que nos inunde la serotonina. No, por eso es que la mañana tiene esas características. Pero además, miren lo que comían. El mamut lanudo. Yo calculo que magro no era. ¿Y tendrían los problemas de arteriosclerosis que tenemos nosotros? Ahora yo pregunto, ¿esa carne, quitando el ejercicio físico que implicaba eso, ¿esa carne iría acompañada con dos pan de cuarto? ¿O sea harina? ¿O sea insulina? ¿O sea diabetes? Porque la Organización Mundial de la Salud, a mi criterio, pone muy abajo la diabetes. ¿Estaba acompañada con pan, donas o magdalena? Hoy vamos a comer un churrasco chivito. Pan, pan. Carne. Cuanto más finito, mejor. Comí proteínas porque tiene carne. ¿Cuándo mirá la carne? Una placa parece. No, comiste pan con sabor a carne. Capaz que hay una diferencia entre comer la carne y la grasa con insulina o sin insulina. O mejor dicho, con pico. Insulina siempre se produce. Con la harina. Acá, ¿qué pasaba? En la mañana tenía que estar así. En la mañana necesitamos hacer eso. Por eso es que una persona que tiene modulados sus biorritmos en la mañana, es una persona que está eufórica, que tiene una actitud de compromiso, que está concentrada. La dopamina te da foco cognitivo. Además, liberás hormona T4 para la conversión en T3, que te da más foco cognitivo todavía, más atención. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos que entender que las hormonas y los neurotransmisores corresponden a dos bloques, simpático o parasimpático, que son el yin y el yang. Si está uno, no está el otro. O estamos entrenando o estamos digiriendo. O hacemos pico de insulina para la digestión, o hacemos pico de adrenalina para entrenar, correr o andar. No saben las de veces que estoy cansado de estar en el gimnasio y entran prontos para entrenar y entran comiendo unas barritas. ¿Qué haces? No, estoy comiendo para darme energía, para tener energía, para entrenar. Ah, qué bien, te felicito. No, no se está dando energía nada. Primero, porque de que eso se metabolice y esté biodisponible como energía, va a pasar dos horas. Flojo. Y segundo, que o una de dos, cuando entre al organismo, o una de dos, o el parasimpático libera insulina con los jugos gástricos y demás para metabolizarlo, o el parasimpático se bloquea y libera el simpático adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces, o están en la banca haciendo gimnasio, o con el celular, con los ojos así que parece... O la otra, están entrenando y empiezan... Claro, ¿por qué? Porque están con la comida trancada acá. Es entender algo tan básico como que o va a la izquierda o va a la derecha. En esto, difícilmente pueden ir juntos. O va al simpático o va al parasimpático. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros en la mañana nos levantamos y lo primero que hacemos es hacer un pico de insulina. ¿Por qué? Porque desayunamos unos pedazos de bollos así. O harina. Harina. Lo primero que hicimos en la mañana con eso fue hacer un pico de insulina. Ya cortamos el sistema nervioso simpático. Cortamos la producción de testosterona, que por la mañana es ideal. La producción de testosterona en la mañana es extraordinaria, o debería de ser. Por eso es que hay diferencia en la mañana y en la tarde, hasta en cosas tan básicas como la esfera de lo sexual. El sexo en la mañana es mucho más frenético, más eufórico. ¿Por qué? Porque estás con la... Y esto tanto para las mujeres como para los hombres. Porque estás con la testosterona por las nubes. ¿Por qué? Porque en la noche se va liberando GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrapinas. Que esa impacta en los testículos y hace que libere testosterona en picos durante la noche y el último pico más alto es en las primeras horas de la mañana. ¿Para qué? Para estar atentos, para salir a cazar el mamut. Y esa testosterona toda libre y biodisponible se junta con la dopamina, se junta con la adrenalina y el sexo es... Acá te agarro, acá te mato. No es, claro, no es como en la tarde-noche, que en la tarde-noche está la serotonina. Que la serotonina nos hace reflexivos. ¿Por qué? Porque miren en el otro cuadro. En el otro cuadro la testosterona está baja. ¿Por qué nos adaptamos así? Porque imagínense ustedes que acá todos los machos alfa y las hembras beta tenían que estar para cazar. Pero luego en la noche, que estamos tranquilos, imagínense todos los machos alfa con la testosterona por las nubes y con la adrenalina. Batalla campal en una cueva. Entonces la naturaleza nos adaptó y ahí la testosterona baja, hay un último pico, eso de las 5 de la tarde hasta más o menos las 7, 8, que es por eso que muchos eligen entrenar a esa hora porque te sentís mejor. Además hay un aumento de la presión arterial también a esa hora porque a esa hora se juntaba leña, se juntaba leña para poder prender el fuego. Por eso es que los dos picos más altos de tensión muscular son en la mañana y en la tarde y ahí está la serotonina. Es una hormona que te hace mucho más reflexivo, tranquilo, profundo. Por eso es que la esfera de lo sexual en la noche es más romántica, es distinta a la mañana. Son distintos neurotransmisores combinados con distintas hormonas. No pidas romanticismo de mañana temprano y de noche es un poco más qué lindos ojos que tenés, me gustás cada vez más. ¿Por qué la serotonina te deja así? La serotonina te deja así. Esa es la diferencia. Pero vean cómo venimos y cómo repetimos acciones de diferente... A ver qué seguía por acá. Ah, bueno, esto me faltaba, por suerte que lo puse. En la mañana, en la sangre se libera PAI 1. Es un inhibidor del activador del plasmogen. A ver, se los hago como a mí me gusta. En la mañana, peleando con el mamut o cazando, te podés lastimar. Es muy factible que tengas heridas. Entonces, si la sangre no está espesa, si la sangre no está espesa, no coagula. Te podés morir desangrado. Entonces nosotros tenemos una adaptación que en la sangre, en la mañana, tenemos este gen que hace que la sangre esté más espesa y coagule más rápido para evitar morirnos desangrados. Claro, ahora, año 2022, no peleamos con mamut, no lo otro en la mañana, no tenemos ese desgaste y encima tenemos las arterias con pequeñas cantidades de colesterol y cosas por el estilo. Entonces, hoy, ¿qué hace la medicina? Lógico, lo que puede. La medicina lo que hace es tratar de que la sangre en la mañana no quede espesa por el PAI 1. Pero en realidad, ese no sería, eso es un paliativo. En realidad, lo que tenemos que hacer es entender por qué tenemos esto y tratar de activarlo para lo que fue hecho. ¿Sarir a casa de mamut? No, pero si entras a las 8 de la mañana, si podés levantarte a las 7 o 6 y media, hacé una actividad, hacé algo y vas a ver lo que va a pasar, ahora lo vamos a ver. Porque la biología en nosotros se adapta para potenciar y maximizar los resultados. Imagínense ustedes, acá todos tienen auto y el que no tenga lo va a tener, decretado. Pero imagínense ustedes conseguir el auto inteligente. ¿Qué es el auto inteligente? Es un auto que se adaptó. Él captó, percibió que ustedes todos los días a las 8 de la mañana, se levantan, lo prenden y salen. Y a las 20 horas, 8 de la noche, lo estacionan, lo apagan, no lo prenden más. Entonces, como el auto es inteligente, para maximizar el resultado, ¿qué hizo? Se adaptó. A la noche, cuando ustedes lo dejan, él desinfla los neumáticos para poder bajar la presión, para mayor durabilidad. Envía agua con limpiador de grasa a todas las articulaciones. Ah, perdón, las articulaciones tenemos nosotros, a los engranajes para que pueda sacar la grasa con tierra. Prende el ventilador, desconecta la batería. Conclusión, el auto aumenta el rendimiento. Y en la mañana, 20 minutos antes de las 8, que ustedes salen a las 8, el auto engrasa los engranajes, conecta la batería, infla los neumáticos y se prende 5 minutos antes en estado de ralenti para que esté tibio cuando ustedes salen. Conclusión, el auto rendimiento rendimiento extraordinario. El motor les va a durar mil millones de kilómetros. Ahora, ¿qué pasa si de repente en una disrupción temporal a ustedes se les ocurre de que mientras el auto hace eso, hoy lo estaciono a las 8, pero voy a salir de nuevo, a las 9 voy a salir, 9 de la noche, 21 horas. Se sube en el auto, el auto había desinflado los neumáticos, estaba sin aceite en los engranajes porque lo había limpiado, con la batería desconectada, lo prende y salen, salen con las llantas bajas, con los engranajes sin aceites, empieza a tener problemas las articulaciones, el auto con el tiempo, empieza a bajar el rendimiento de todos los engranajes porque está sin grasa, los neumáticos corren riesgo de pinchar, corren riesgo de... factores de riesgo por hacer algo para lo que no estaba preparado y el motor baja el rendimiento notablemente y al otro día de mañana cuando él prende todo y enciende el motor para calentarse a las 8, ustedes como salieron anoche van a salir a las 12 del mediodía, el motor queda prendido toda la mañana, se prende el ventilador, conclusión, vida útil del motor, reducida. Eso hicimos con el cuerpo nosotros, estamos haciendo con el cuerpo nosotros, nuestro cuerpo está adaptado para una forma y nosotros estamos cambiando la forma. Hablemos de cronobiología un poco más profundo. Cronobiología, sistema circadiano, esta es la palabra que más escuchan ustedes. Tenemos en el sistema circadiano sincronizadores externos. La cronobiología nos habla de que nosotros tenemos relojes internos y esto no es algo místico, esto es algo concreto, fisiológico. Tenemos relojes internos que van dictando la hora del día, van captando la hora y en base y virtud de la hora se ponen en funcionamiento y ponen en funcionamiento nuestros órganos y todo nuestro sistema. Se llaman Seichberg, es del alemán. La base central de estos relojes está en el núcleo supraquiasmático, en la base del hipotálamo. Es una zona pequeñita que tenemos en la base del hipotálamo de aproximadamente unas 10.000 neuronas. ¿Por qué es importante el núcleo supraquiasmático como base central? Por lo siguiente, en los ojos tenemos algo que se llama glándulas intrínsecamente fotosensibles en la retina. Cuando nos exponemos a la luz del sol en la mañana, los fotones entran por las glándulas, impactan en el núcleo supraquiasmático y de ahí van a la glándula pineal. En la glándula pineal se activa un reloj en cuenta regresiva de aproximadamente unas 12 horas y la glándula pineal a partir de esa activación sabe que dentro de 12 horas tiene que empezar a producir melatonina, la hormona del sueño. Si nosotros no tomamos sol, no activamos eso, la glándula pineal se desajusta y no sabe activar la melatonina nocturna. Se empieza a descontrolar. Pero no solo eso, nosotros además tenemos en el cuerpo relojes biológicos en los órganos, en el músculo, en el hígado, en el corazón, en el páncreas, que no necesitan de la activación del sol, que funcionan solo. Les doy un ejemplo de un funcionamiento solo y sin la activación del sol. Aproximadamente a las 6 de la mañana el páncreas libera una dosis de insulina, unas 4 unidades aproximadamente. Esto le da como para bajar unos 15 o 20 puntos de la glucosa en plasma. Eso hace que te reactives. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Al bajar el azúcar te reactivas, te despertás 5 y media, 6 de la mañana, 7. ¿Por qué? Porque hay que salir a buscar comida. Hay que ir a cazar el mamut a esa hora. Nosotros en este momento ¿qué hacemos? Miramos, uy, 6 de la mañana, como mucho voy al baño, vuelvo y a seguir durmiendo porque entro a las 8 tengo media hora más. Esa media hora más no sirve para nada. Perdón, sirve para algo, para romper el ritmo circadiano. Ya estás alterando tu biorritmo. Levantate, levantate. Entonces, en la mañana, luego que nosotros, si nos despertáramos, y nos levantáramos, ahí se activaría todo tipo de adrenalina, no adrenalina, moléculas no trópicas, dopamina, vasopresina. La vasopresina, esto es interesante, es una hormona que lo que hace es contraer las arterias y evitar la pérdida de líquido. ¿Por qué? Simple. porque en la noche es la hora del riñón y del hígado desintoxicar. Entonces, nosotros tenemos que tomar mucha agua de noche y el riñón, los riñones y el hígado trabajan para sacar las toxinas y las bioxinas del cuerpo a través de la orina. Pero ahí nosotros decimos, no, yo no tomo agua de noche porque me levanto mucho al baño. Ya estás arruinando tu cuerpo. Tomá agua. Después te voy a explicar por qué no hace ningún problema que te levantes ir al baño. Pero entonces, ¿qué pasa? En la noche se va mucho, pero en la mañana, como tenemos que salir a cazar y no podemos perder más líquido, se libera vasopresina. La vasopresina lo que hace es contraer y no permite que salga más agua. Y como nosotros estamos con problemas de presión y todo el desajuste, vamos y lo que hacemos, tomamos algo, no sé, en april 20, ustedes sabrán mejor que yo, para poder orinar, llevarle la contra. El tema es que está bien, en ese caso está bien, pero el tema es que no está el problema ahí. El problema es que si nosotros en la noche hiciéramos lo que teníamos que haber hecho, en la mañana podríamos perfectamente tomar agua y tener la presión arterial regulada. Pero en la mañana pasa esto, se liberan todo ese tipo de hormonas y de neurotransmisores que están combinados para que nos activemos. Cortisol, eso de las 8, de la mañana, 9, se libera grandes cantidades de cortisol, que es una hormona catabólica por excelencia. es el opuesto de la adrenalina y de la testosterona. El cortisol lo que hace es ayudarnos a romper todo tipo de moléculas nocivas que hay en el organismo. Nosotros tenemos un problema, nos hicieron creer que el cortisol es malo, que el cortisol te hace perder músculo, te dicen en los gimnasios. Sí, es cierto, pero primero, el tema gimnasio es un tema aparte, pero el cortisol no va como un Pac-Man a comer músculo. El cortisol come todo lo que se encuentra en la vuelta primero, se genera una vía metabólica llamada AMPK, que es una vía de autofagia que lo que hace es autofagocitarse el cuerpo a sí mismo, pero lo primero que come son acúmulos de grasas, glucógenos, triglicéridos, lípidos, todo tipo de residuo metabólico. El cortisol come eso primero, no va a comer el músculo, 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 no. Y ahí lo que estaríamos haciendo en la mañana es liberarnos de acúmulos de triglicéridos, de glucógenos, de lípidos, de grasas que tengamos acumuladas, que no lo hayamos fagocitado en la noche. No habría acumulación de grasa. El tema es que nosotros esto, ya cuando nos levantamos, primero cuando no nos levantamos, cuando teníamos ya, lo cortamos. Y segundo, cuando comimos algo de harina, hicimos un pico de insulina, ya cortamos todo. Ya está. ¿Entienden? ¿Por qué se acumula el colesterol? A eso de las 10 de la mañana se libera hormona tiroides T4, que se convierte en T3, nos da más foco cognitivo. En la noche se libera mucho GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Ahí es en la noche donde nosotros reparamos células y demás. No sé cómo estamos de horario, no tengo reloj, perdón, no quiero tampoco robarle tiempo a... Bien, bueno, igual ya vamos, ya vamos rumbeando. Hígado y vesícula biliar. ¿Por qué es importante entender el hígado? Nosotros le estamos generando una cronodisrupción. El hígado no necesita del sol. El hígado tiene dos funciones. Función uno, durante el día metabolizar los alimentos que comemos. En el día tenemos que comer, el hígado está preparado para eso. El hígado está preparado. Su reloj le dice es de día. En realidad el hígado funciona con un reloj que es ayuno o ingesta. Si nosotros ingerimos el hígado se activa en modo metabolización. Pero si nosotros hacemos ayuno el hígado se activa en la otra función. Detoxificación y desintoxicar. En la noche es el momento apropiado para que el hígado funcione en su modo detoxificar, desintoxicar junto con los riñones y demás enzimas y neurotransmisores quitando triglicéridos, lípidos, grasa, colesterol, todo tipo de residuos metabólicos. Lo sacan en la noche. El problema es que si en la noche hacemos una cena como las típicas de los salteños, de los uruguayos, entonces nos acostamos con la panza así, una cena chiquita, medio jabalí y nos acostamos porque no me puedo acostar con hambre, si me acuesto con hambre no duermo. Come a las 7 de la tarde, si nos acostamos a dormir con el estómago lleno, dormimos, el hígado sigue metabolizando, no desintoxicar. La gente está intoxicada de colesterol, de triglicéridos, de grasas de todo tipo, excesos de glucógeno, residuos metabólicos porque el hígado no limpia, porque comen de noche. Ese es el problema y al comer de noche continuamos además inhibiendo la producción de hormonas de crecimiento como la GH por ejemplo, que es una hormona muy, muy la GH, la hormona de crecimiento que muchos dicen solo los niños, no, no, los adultos también producimos GH. Pregúntenle a cualquiera que haga gimnasio pesas, nos enloquecemos por tratar de producir testosterona y GH, hormona de crecimiento. Pero la GH en los adultos no es que te va a seguir haciendo crecer, es muy, muy, muy catabólica en el sentido que te hace perder grasa. La GH incluso los culturistas y demás deportistas que se inyectan GH, unidades subcutánea, les cambia la piel, te deja la piel espectacular, el pelo es espectacular, te regenera los cartílagos y las articulaciones. las heridas se cierran rapidísimo solo por la GH. Se produce de noche, pero si nosotros estamos con el estómago lleno, estamos inhibiendo además una hormona que me moviliza muchísimo las grasas, te hace perder peso, adelgazás, adelgazás. Por eso les decía dormir con el estómago vacío. el hígado se activa con ingestas y ayuno y es bimodal. Metabolismo, metabolizar o desintoxicar y depurar. Nosotros lo tenemos todo el tiempo, 24-7, metabolizando, 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 metabolizando. La persona entra internada al hospital o a donde sea y le cambian la comida y vos vas a visitar a tu tía Eulalia que está como loca, ya dice que tiene hambre. ¿Qué pasa tía? Ah, que entras acá me quieren matar de hambre, me sacaron todo, no me dan de comer. No tía, lo que te trajo acá fue la comida. Justamente te quieren sacar de acá, ¿sabés por qué? Porque necesitas liberar el intestino, porque la serotonina el 75% se produce en el intestino, porque el sistema inmunológico está atrapado en el intestino. ¿Qué puedo tomar para subir las defensas? No, vos no tenés que subir las defensas, vos tenés que liberar las defensas. Liberar. Tus defensas están atrapadas acá. No se liberan. Y por más que vos tomes lo que sea para aumentar la defensa, van todas ahí, porque si vos tenés una cloaca, ahí es donde hay que estar, porque no se puede salir nada. Cuando una persona, por ejemplo, tiene estreñimiento, seca de vientre, lo que le pasa, no libera serotonina, entonces la persona cuando está así, está malhumorada, amargada, ovárica decimos nosotros por las chicas, pero en realidad hombre, mujer, es todo igual. No ve nada, ve todo pálido, todo pálido. Estás enfermo, te sentís mal, toma un laxante. En serio, al tomar el laxante vas a liberarlas, porque no tenés que levantar la defensa, tenés que liberarla. El hígado se activa con ayuno y con comida, no paramos de comer, tenemos que parar de comer para poder, de esa manera, iniciar la vía AMPK, que es la opuesta a la MTOR, que es la del anabolismo, la MPK es la del ayuno, la de autofagia, para poder fagocitar internamente glucógenos, triglicéridos, grasas y proteínas acumuladas. Si empezamos a hacer esto, no vamos a acumular en las arterias ni en ningún lado. Para terminar, quiero hablar un poquitito de la arquitectura del sueño muy rápidamente, para que entendamos el proceso que se da en la noche. ¿Bien? Porque dormir no es descansar y esto es muy importante porque es la segunda parte de la vida. Una parte de la vida es estar despierto, la otra es estar durmiendo y cuando estamos durmiendo es cuando se dan la mayor cantidad de las funciones de limpieza y de reparación. Primero, dentro de nuestro cuerpo tenemos hormonas y neurotransmisores que actúan como precursores unos de otros. Si nosotros inhibimos la aparición de uno, va a inhibir la aparición de otro. Por ejemplo, la hormona insulina, que es la que se libera cuando comimos los bollitos y todas esas cosas, es precursora de la serotonina. La serotonina es la hormona que nos da relatividad, nos da paz mental, tranquilo. También aparece un neurotransmisor llamado GABA, que es ácido gamma y... ¿Bien? A mí no sé cuánto. La serotonina a su vez es precursora de la melatonina. Hormona precursora de neurotransmisor, neurotransmisor precursor de hormona. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una ingesta en la tarde, activamos la insulina. En la tardecita-noche aparece la serotonina que nos deja reflexivo y la serotonina para la noche más avanzada aparece la melatonina que nos da sueño y dormimos. Si nosotros interrumpimos esto de alguna manera, se va a interrumpir esa producción. Por eso, el sueño empieza en la vigilia. El sueño empieza en la vigilia. No puedo dormir. ¿Qué tomo? No, para, para, ¿qué tomo? Para, para. Primero vamos a ver cómo vivís. No, ¿qué tomo? Vamos a ver cómo vivís que seguramente tenés alterado tus biorritmos. Cuando nos acostamos que vamos a dormir, la primera etapa es conocida como Ornorrem 1. Es una etapa de interfaz que más o menos pasamos entre el 5 y el 10% del sueño. Eso es cuando recién empezamos a dormir. Las personas que tienen amnea obstructiva del sueño son esas personas que estás hablando con ella y se duerme y se despierta pasa mucho tiempo en esto. Esto tiene de reparación y reponedor cero. Cero. Estas personas se transforman en prácticamente zombies vivientes. Esta es una de las peores situaciones para una persona. Pero si pasamos esa fase viene la Norrem 2 que ahí pasamos aproximadamente 45, 55% del tiempo. Aquí aún no hay reparación. Las benzodiazepinas Lorazepam, Diazepam, Trapax, Farmazepam, no sé. Te dejan acá. No hay reparación. Dormís, dormís. Reparás, no. Recuperás, no. Bien. El alcohol. Tengo alguien que decía yo me tomo siempre un whiskycito porque me ayuda a dormir. Sí, te duermen, sí. Estamos de acuerdo. Te deja acá. Las drogas te dejan acá. Hay un gran problema acá. Dormís, dormís. Pero no se activan los procesos de recuperación. Esto es un gran problema. Pero luego viene la Norrem 3 que acá es donde está lo verdaderamente útil. ¿Por qué? Sueño profundo le conocemos, estamos un 15, un 20%. Acá, por ejemplo, es donde suceden las parasomnias del sueño que es el momento que la persona se mueve. Acá es donde se empieza a liberar hormonas de crecimiento, testosterona, donde se activa todo el proceso de reparación celular, de síntesis de proteína. Acá es donde sucede la reparación. Con benzodiazepinas no llegamos, con alcohol no llegamos. Hay un terrible problema ahí. Y si seguimos un poco más viene la etapa REM, conocida en inglés por el REM, Age, Moment, o Movimiento Rápido Ocular, que acá es donde se consolida la memoria. Si ustedes están estudiando todo eso que estudiaron y que leyeron, cuando se acuestan a dormir, para que se consolide la memoria, tienen que llegar a esa etapa. Si ustedes llegan a esa etapa, al otro día se despiertan y se acuerdan como que, parece como que hubieran estudiado en la noche durmiendo. ¿Se acuerdan de todo? Clarito. Porque llegaron a esa etapa, ahí se consolidó. Pero si vos te levantás al otro día y no nada, es porque realmente no llegaste a esa fase. Por eso es necesario aquellos que quieren consolidar la memoria de estudios o lo que sea, llegar a esa fase. Por eso es que también las benzodiazepinas te dicen que te hacen perder el proceso de la memoria. algo muy importante en esto a saber es que aproximadamente se dan ciclos de 90 a 120 minutos. Estamos todos más cerca de los 90 que de los 120. Si el reloj biológico de los riñones o de la vejiga te despierta porque tenés que orinar, lo va a hacer al final del profundo y ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque vos te vas a levantar, vas a ir, vas a volver, te vas a dormir de vuelta y vas otra vez al ciclo. Estamos bien organizados para eso. El problema es si tenés un bebé y el bebé de repente ¡ah! Acá. Donde te despierten en la mitad te cortó todo. Porque si no llegaste allá esto fue medio al santo botón decía la abuela. No llegaste. Ahí hay un gran problema. Por eso es necesario llegar allá. Ahí está el problema de no llegar al sueño profundo. Así que bueno, conclusión para cerrar. Queremos empezar a liberar nuestras arterias y corazón y todo lo que está alrededor de glucógenos pero también de triglicéridos de lípidos de grasa de esas. No basta con no comer grasa o con tomar ácido graso omega 3. Epa idea por favor que sea marino no sirve o sea no es que no sirva el ALA que es el de origen vegetal lo conseguimos siempre nuestra deficiencia es el EPA y el DEA no basta con eso. No basta con retirar la grasa de tu dieta porque tu hígado va a producir la grasa y te va a salir el colesterol alto siempre. Necesitamos alinearnos con nuestro cuerpo y con nuestras funciones. Activación matutina desayuno con proteínas y grasas no carbohidratos los carbohidratos entran en el mediodía que es cuando el hígado está preparado para metabolizar si tienen que seguir una charla como esta luego de la luego comer y seguir no es buena idea comer pastas o harinas porque van a venir acá a las 2 de la tarde coman carne y grasa proteína y grasa carne con palta con avellanas maníes castaña nueces hagan entrenamiento en la mañana en ayunas y hagan fuerza en la tarde porque el hígado metaboliza los glucógenos y las grasas a través del entrenamiento de fuerza lo que sería un RM hipertrofia trabajo de células musculares blancas T1 T2 ¿por qué? porque se alimentan del glucógeno hepático muscular no el cardio el cardio sirve para otras cosas fuerza fuerza además la fuerza impacta libera testosterona y por favor duerman con el estómago vacío dejen que el hígado limpie de noche no podemos limpiar el hotel si anda gente pasando que la gente viva de día y que duerma de noche y de noche nosotros limpiamos pero yo estamos como con los que limpian en los supermercados que están así está la gente caminando arriba así está el hígado la diferencia es que las pobres señoras tienen que limpiar igual pero el hígado no limpia si está metabolizando no limpia olvídense entonces van a acumular todos esos residuos que con lo largo de los años 5 o 6 les va a empezar a dar problemas y problemas serios bueno creo que hasta acá llegó les agradezco muchísimo la presencia espero que les sirva a aplicarlos y le damos paso a la siguiente